¡Muy buenas noches! Desde los estudios centrales del Plus en Madrid, empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con el joven Andreu Buenafuente. ¡Bienvenidos a Leitmotiv con Miguel Maldonado! Gracias. Venga, guapa, luego te llamo. Buenas noches. Vamos con la actualidad, ¿verdad? Porque es el año de las mascotas. No sé si lo sabéis. La de la Expo 92, en realidad es de la Expo a secas porque no tiene sentido decir año en el que estamos porque es la Expo a secas. Las mascotas son muy importantes, en este caso la de la Expo es curro y la de las Olimpiadas es COVID. Las Olimpiadas, por cierto, han estado muy bien, ¿verdad? Han estado fantásticas. Esa flecha en el arco, sin truco ninguno. Un jovencísimo Príncipe Felipe, ¿verdad? Al que le espera seguro un futuro tranquilísimo por delante. No creo que tengas ningún problema. Nada, nada. Todo va a ir como la seda, una balsica de aceite. Pero desde aquí quiero agradecerle a Mariscal, que ha hecho a la mascota de las Olimpiadas COVID, que haya asociado para siempre esa palabra a algo bueno en España, ¿verdad? O sea, que el COVID ya sabemos que va a ir todo bien. Vamos con más actualidad porque Jesús Lindy Ubrique es un torero y es también un sex symbol y nos parece a todos normal esto. No hay nada raro con esto. Y el caso es que ha hecho una corrida de todo solo para mujeres, Jesús Lindy Ubrique. Y la ha llamado Va por ellas. Menos mal que no ha ido Bill Clinton, ¿verdad? Porque se las quita todas. Bill Clinton, el saxo, la movida, lo otro, la picha brava, Wild Cock, Brave Pitch. Vamos con lo último ya de actualidad. Vamos con la revista de moda, ¿verdad? Con la Super Pop. Una revista que para nada está haciendo un daño irreparable a los jóvenes, ni a su sexualidad, ni a nada de eso. Una revista inocente por completo. Mirad la última portada que ha sacado la de la Super Pop. Mira, mira. No sé por dónde coger esto. Dice, escribe a Michael Jackson, dirección en el interior. Ojalá nos den, sobre todo a los niños, la dirección de Michael Jackson, ¿verdad? Pero me he fijado en concreto en un detalle de esa portada que dan una exclusiva, que es que Mecano está en Japón. Mecano, ¿eh? Qué grupo más unido, ¿verdad? No te los imaginas para nada de aquí unos años peleándose entre ellos. Para nada. Ojalá, se ve que están en Japón, así que a veces aprovechan y nos ofrecen una de sus rimas como No hay marcha en Nagasaki porque el pescado te da ni saquis, ¿verdad? Bueno, se me ha acabado el tiempo. No puedo hacer mi ya clásico chiste de mariquitas. Muchas gracias. Bienvenidos a los 90. Vamos allá. Vamos allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Dígame, Lón. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, ¿verdad? Vendrá a hacer una sección Alonso Caparrós y tendremos en directo la actuación de las amistades peligrosas. Que van a cantar algo sobre rozarse y mezclar fluidos y eso que les gusta a ellos. Pero antes hay que hacer la entrevista para la que necesito mis tarjetas. Así que que pase la chica de las tarjetas, claro que sí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, guapa. Muy bien, guapa. Está guapísima. ¿Qué necesidad hay de esto, Miguel? Está guapísima. Date un contoneo que te veamos todos bien. El tipazo que tienes. Que me duelen los pies, Miguel. Que me han puesto un 38. ¡Ay, bombón! ¿Me pones Canal Plus? ¿Dónde está el papel? ¿Eh? No, Miguel, no. ¿El papel? ¿Eh? ¿Dónde está? No. El papel es que te envuelve el bombón. ¡Qué asco! ¡Guapa, sonríe un poco! ¡Qué asco! ¡Son los 90, aprovecha! A ver si viene una pandemia. Y luego... ¡Qué guapa la chica de las tarjetas! ¡Qué asco! Yo soy guionista, yo hago cosas, coño. ¡Qué guapa! Una chica muy guapa, una chica muy mona. ¡Monísima! Ahora sí, recibamos la entrevista de hoy a un muchacho que lo está petando fuerte en la tele catalana. Acaba de empezar, pero quiero que apunte su nombre porque va a dar que hablar. Así que un fuerte aplauso para Andrés Buenafuente. ¡Que pase! ¡Qué recuerdos! ¿Qué tal? Bueno, un poquito desubicado, ¿no? Porque... Pues Gisfort no había pasado de Zaragoza, o sea... Ya, ya. Hacía al menos 15 años que no pasaba de Zaragoza, madre mía. O sea, cuánto campo, ¿no? Tengo que decir una cosa, que es que he visto el... O como llamamos en Cataluña... Cuánto poco peaje, ¿no? Un chiste de los 90, ¿no? Sí, lo hacemos ahí bastante, sí. Ha traído la cafica y todo. Nos han dicho en los 90, nos han dicho que en el 2000 ya quitan los peajes en Cataluña. Ah, pues... Y nos lo hemos creído, tú. Está a punto de pasar eso. Sí, dime. ¿Me gusta mucho esto que haces ahí en la tele catalana, esto de Una Altra Cosa se llama? Muchas gracias. Me gusta muchísimo. Sí. Pero yo te lo he ido aquí porque a mí me gusta conocer a mi invitado. Bueno. Entonces, por ejemplo, ¿a ti qué te parece Jordi Puyol? ¿No crees que se parece un poco al bichico este que sale de la tripa de la película? Un respeto... Estamos en los 90, ¿no? ¿Eh? Estamos en los 90. En el 92. Un respeto, Jordi Puyol es la garantía de cohesión de la gobernabilidad en España. Sí, sí. Sí, sí. No entiendo las risas. Porque, joder, ha apoyado a... Perdón, no he dicho joder. No, no se puede, no se puede. Eso sí, si quieres un pitillo, aquí se puede fumar, ¿eh? Sí, se puede fumar. Una copa de whisky, lo que sea. Entonces Jordi Puyol, detrás de, a lo mejor, esos tics, ese personaje público de... ¿Qué? Eso que hace... Hay un estadista, joder. Esto es en los 90. Y lo creemos todos los catalanes. Aquí es más rápido en los 90, ¿eh? ¿Eh? Escúchame. Es cierto que... En los 90 no había prisa, ¿eh? Sí, sí había. Ah, vale. Es cierto que... Porque estaba el euro a punto de entrar ya, entonces estaba la gente muy revolucionada. Sí, que sepas que no te he escuchado nada de lo que me acabas de preguntar. No, es que no... Porque estoy pensando todo el rato en que no veo nada. Me han puesto unas gafas que no sé de dónde coño han sacado que llevan una graduación de mi yo del pasado. Entonces, ahí estoy viendo un tío difuminado. El que presenta aquí soy yo ahora, ¿vale? No, ya, bueno, ya, pero... Es cierto... Con lo que salgo ganando, por favor. No me voy a dejar hablar del tipo. Ni cuando presenta él ni presento yo, es increíble. Perdón, perdón. ¿Es cierto que Jesús Gil te ha ofrecido un puesto para ir como concejal de deportes por el Gil en Reus? Hay algo, hay algo. Vale. Estamos hablando, sí, a lo mejor sin mi interioridad. Me parece también que Gil es el populismo, que ahora quizá no está muy de moda, pero que ya llegará, ya. Es un empresario, hombre. Ya vendrá el populismo, os vais a cagar con el populismo. Escúchame. Sí. ¿Tienes busca? No, yo encuentro. Es un poco el humor que hago, ¿no? Dios santo. La verdad es que... No, no. Gracias. No, bueno. Sí. Pena tampoco, eh. Quiero decir, si no gusta, pues... Como pelota afuera, ya está, otra, ¿no? Yo es que sí que... Sí que tengo... ¿Tú quién eres? Yo soy... Pepe Navarro. ¿Qué projones, Pepe? ¿Cómo estás, Andreu? ¿Qué pasa, Chris Pinklander? ¿Qué dices? Pepe Navarro es un tío, hombre. Tú eres como un gilipollas, ¿no? Sí. Un gilipollas con peluca, ¿no? Como son los catalanes. Menos más que van a escramentar de aquí a poco. Ya. No ventas, no ventas. No, no, no. Por eso digo, de aquí a poco. Lo que te digo es que yo sí que... Sí que tengo buscas. Ya te piensas que he quedado que me tengo que ir a lo más plus. Tengo, tengo... Tengo un buscas. ¿Qué? Yo fui a lo más plus en los noventas. Y también tengo un Discman. ¿Tú tienes Discman? Sí, yo tengo Discman. ¿Tú escuchas ahí Compact Disc? Correcto. Abulta un poquito. ¿Has visto Titanic? ¿Me puedo responder o solo tú...? ¿Has visto Titanic? Ah, bueno, que en los noventas se hacía mucho eso. Solo molaba la pregunta. La pregunta al resto. Yo caiga quien caiga. ¡Eh, eh, eh! Y ya te sobraba la respuesta, ¿no? ¿Has probado el Tang? No. Pues el Tang es un invento que te recomiendo porque es... Ya sé que es, hombre. El Tang es lo puto mejor... Sí, ¿verdad? ...de la restauración. Vale. Son unos polvos químicos que te mueres. A la larga te vas a morir. ¿Batísimo? ¡Uh! Pero los tiras y realmente el puto sabor a naranja que da es acojonante. Andrés, ¿tú quieres...? Llamo a Andreu. Ah, bueno. Que son los noventas. En los noventa también había... En los noventa no hay tanta sensibilidad para... No, sí había. Ya te digo yo que sí que había, sí. Pero tú quieres conmigo... Lo que no es sensibilidad es ahora. Bueno, tú quieres conmigo. Escúchame. Dime. ¿No crees que Esperanza Aguirre, que es ministra de Educación, es graciosísima? Sí, muy graciosa, muy amiga de Pablo Carbone. ¿No va a hacer nada malo? No, yo creo que tiene un larguísimo futuro en el mundo de la política. Sí, sí. Ni un destrozo va a hacer. No. En fin. Hasta aquí el programa de hoy. ¿Ya está? Ya se ha acabado el programa. Joder. Es que es un programa muy rápido. Bueno, no, porque ahora viene Alonso Caparrós. Ya. A hacer una sección. Vale, vale. Me ha dicho que le despeje la mesa. Crónicas Marcianas todavía no lo hacen, ¿no? No, no ha empezado eso. Ah, ya empezará. ¿Ya empezará? ¿Has visto eso? Empezará. Dentro de pocos años empieza Crónicas Marcianas. Bueno, pues... Vais a cagar también. Muchas gracias. ¿Vale? No se olviden de llamar al 906-24-24-25 para comprar el compact disc que hemos hecho con los éxitos del programa. Te diría que te auguro un gran futuro en la televisión. Pero no te voy a mentir. Yo es que estoy de capa caída ya. Sí. Yo empecé en los 70 fumando. Ah, sí, ¿eh? Fumando en la calle. Muy bien. Y hasta aquí. Esa es tu formación, ¿no? Sí. Vale. Eso explica tu situación. De hecho, mira, como eres un invitado que me cae muy bien, te invito a que despidas tú el programa. Ostras, pues bueno, me viene un poco grande esto porque, claro... En catalán si quieres. En catalán. Bueno, doncs... ¿Cómo era el catalán? A ver si me acuerdo. Es tremendo. Gracias a tothom. Fins demà. Adiós. Que vagi bé. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Gracias!